Señores, yo me he quedado aquí abierta porque aquí acaba de pasar una cosa, una situación comprometedora Porque ustedes saben que yo soy una mujer, yo soy chapeadora, a mí me gustan todos los machos Pero a mí no me gustan los hombres ajenos, ajenos no No, claro que no, porque los hombres ajenos se respetan, claro que sí Si se dejaron ya no se puede respetar Hola señores, ¿cómo están ustedes después de bien? Aquí soy amiga Chimeli, hace unos siglos, una eternidad que yo no aparecía Porque yo no estaba muerta, no andaba de parranda, solamente estaba en rehabilitación Ay, 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 espérenme, denme, denme mi cafecito en el día de hoy porque Ay, lo que voy a decir a continuación es una cosa como que Los dominicanos estamos en el ojo del huracán ¿Ustedes saben por qué? Por la gente esta de esto no es radio Porque señores, la gente ahora está que para ganar un ching de view hace lo que sea Ahora yo he hecho un programa Bueno, el título del programa era de que cosas que te hacen, de que cosas de religión Cosas que te hacen ser religión Y ahí nada más y nada menos mencionaron unas figuras que no, o más bien un nombre que no se puede mencionar BTS, digo no se puede mencionar porque que tienen demasiados seguidores los muchachitos Entonces la gente de una vez empieza a destacar, ustedes saben como la vaina, pues bien Don Ariel empezó a decir que ellos estaban convirtiendo, se han convertido más bien en una religión para las niñas, número uno Y de ahí empezó la honey por ahí, de bondad Pero porque mi amor, espérate, cuida las palabras lindas porque tú supiste Ok, miren, entonces ella empezó a decir ahí Vamos a ver el video bien, espérense para yo, porque ustedes se me deben conectar Para que yo no decirle una cosa por otra a ustedes Porque señores, óigame, el asunto es que esta gente ahora está en el ojo del huracán Con toda esa gente de los ARMYs Así que yo le diste Porque óigame, ella dijo Míralo ahí Que me llama mucho la atención Que la practican las niñas de ahora Que es la religión BTS BTS son unos, son como los batriboy chinos Son muchachitos, no, eso es Yo no, porque yo con la ñoña tengo que conocer todo Ellos, la mayoría tienen, oye eso, ellos son verdad De ese lado del mundo Pero entonces se hacen cirugía para parecer estadounidense Entonces vean ¿Cómo es posible que ella va a decidir que ellos se hacen cirugía Para poder, para poder parecerse norteamericanos? Y que ellos parecían no bastriboy americanos? Señores, pero espérense A ellos le dijeron que ellos parecían exonofóbicos Ay, yo no sé qué es eso Pero, o sea, es una vaina de burla Yo soy burlado de los BTS Ellos dijeron muchísimas cosas Sí, es verdad Mi amor, lograron su objetivo porque se pusieron tendencia Pero ahora, yo no entiendo O sea, cómo llevan a alegar y diciendo Primero le dijeron chinos cuando son coreanos Dijeron que ellos estaban comentando una religión No señor, eso no es una religión O sea, ustedes saben que a mí no me importa nada lo que hagan los demás Pero no es una religión Porque si los carajitos están pegados Y a las muchachitas les gustan Y entonces después salta el jefe de ellos Que si eso era Que cuando era su concierto en Corea Porque aparentemente Yo como que no han hecho un, 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 un concierto en Corea O sea, espérense Ellos se han tocado en Corea Infórmense Porque eso es lo que tiene la gente de mala costumbre Que no se informan de la cosa Y empiezan a hablar toda la caballera del mundo Yo soy army, chicas Ustedes lo saben Porque me gustan todos esos muchachitos Pero señores Decir que ellos hacen cirugía Para parecerse gringuitos Y son coreanos Porque, bueno Espérense Déjenme decir una cosa A mí me lo ponen todito ahí Y yo no estoy distinguiendo mucho Porque yo voy para China Tando están toditos ellos Ahí los chinos Los coreanos Los japoneses Los toditos de ellos Y a mí toditos se parecen Eso sí es verdad Ahí sí yo digo Pero para parecerse gringo Para parecerse americano Espérense señores O sea Y empezaron ahí a decir Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar El asunto es que ahora Mi amor Eso sabe Así ve Así mimito Porque señores ¿Cómo es que? Esa gente no tiene control En esa boca ¿Quién lo manda a ustedes? Ustedes son un programita Que empezó ahora Dejen de estar diciendo cosas Que espérense O sea Ustedes son tendencia ¿Verdad? Son tendencia Pero caramba Ustedes parece como que No fueron a la escuela O fue que estudiaron de noche Váyanse suaves Váyanse al paso Yo que sé que todo el mundo Ahora ya está Yo quiero a live view Yo no sé Ustedes vienen a live view Ustedes no saben Ay déjeme Déjeme ver cabecito Que estoy como Ay porque Señores son las 7 de la mañana Cuando estoy grabando este video Porque es que me he encontrado con esto Y yo digo No pero esto no es posible Esto no es posible Yo creo que está pasando Con mis amiguitos de BTS No 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 Y yo Yo entiendo y sé Que ellos tienen que estar Acordes con los nuevos tiempos Que se pintan sus Sus pelitos de rojo azul Morado Verde Claro porque Hasta yo Yo me lo voy a cambiar Un día de esto De esto todo gris Me lo pones rosado Y huele que he vestido mío Pero Ay 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 Y esta gente de BTS No son fácil Ustedes saben por qué Porque esos son Unos niños sagrados En un sentido Por su fama Y su popular Como se dice Popularidad Exacto Entonces Ellos se lo van a ver feo A Santiago Matías Como hay dueño De programa este Que se ponga la pila Porque ahorita Le cabe hasta demanda Pero mezclado con Son chinos injertos Ya en una chambra Adelante de ustedes Sí es como ¿En qué idioma cantan? En coreano En coreano Y está muy activo En Twitter Y entonces Buscan eso No lo entienden Pero lo siguen Pero chaycarajitas Invierten hasta 8 horas En esos tigres diarios Sí Y mira Antes de ayer Me dieron preso a uno De los K-pop Porque estaba haciendo Como My P.O.L. Bueno, la primantil Ajá El asunto ese Llores Que entre Ariel Honey La otra muchachita ¿Cómo se llama? Gaby Gaby Ella quería como hablar bien Pero Bueno Yo no sé En qué va para todo esto Yo no entiendo Porque está bien Es verdad Los muchachitos Están en una posición De entre la niña Que solo tiene madre Y la niña Gasta muchísimo dinero Con sus padres Compran muchísimo Gastan La niña Gastan No Los padres Gastan a la niña Comprándole cosas De BTS Y es verdad Sí Porque ellos tienen Miren Ellos tienen Por los checes Ellos tienen Gorra Ellos tienen Los CD Ellos tienen De todo tipo De todo tipo De artículos Que usted no se puede imaginar Ellos lo tienen Y los muchachitos Lo quieren tener Tienen una pulserita Que uno se pone aquí Y todo eso Honey Estén tranquilos Mis amores Cójanlo suave O sea Espérense Vamos a hablar De otra cosa No ataquemos A la gente Que si realmente Está creciendo Porque ustedes Supieron que Ustedes están Empezando No se metan En vaina Es más Miren Ya yo voy a dejar Esta reacción Porque es que A mí me va a dar Como una calocha Rara Con esto Porque los muchachitos Están buenos A propósito Sí Bueno Ya ustedes Saben Señoras Me siguen Con En Instagram Bye Bye